¿Qué te pregunto de cuando voy a dormir? Yo siempre me respondo a mis amigas Que si pasan los días y yo desesperar Y yo, tú contestando, que si, que si, que si Están perdiendo el tiempo pensando, pensando No lo que las dudas hasta cuando, hasta cuando Si pasan los días y yo desesperar Y yo, tú contestando, que si, que si, que si Si, que si, que si, que si, que si, que si Estás perdiendo tiempo, en el salón, en el salón Todo lo que nos molera, hasta cuando, hasta cuando ¡Gracias!